El régimen de Daniel Ortega, ha enviado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, un proyecto de ley, el cual plantea, que quienes inciten a la injerencia extranjera, que demanden, exalten, o aplaudan la imposición de sanciones, como las aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea y demás países, no podrán optar a cargos de elección popular, en las elecciones nacionales de 2021, en las que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, busca una cuarta elección sucesiva. Aquí, el que no defiende a Nicaragua, y pide sanciones en contra, perdió el derecho de optar a cargos públicos, cuando vengan elecciones, ni que sigan peleando, por buscar candidatos, porque las leyes no lo permiten, dijo Ortega, durante un acto de graduación de cadetes de la sancionada Policía Nacional. Con esta nueva iniciativa, toda persona aglutinada en la coalición nacional, Alianza Cívica, y demás organizaciones, no podrán inscribir candidatos a elección popular, debido a que el régimen sandinista, ha calificado a estas organizaciones, como golpistas, terroristas y ven de patria. Hasta el momento, no se ha informado, cuando será debatida la iniciativa en el parlamento nicaragüense. Asimismo, Daniel Ortega, se quejó porque la oposición nicaragüense, se alegra y celebra, cada vez que se anuncia una sanción internacional contra su gobierno. Esos, no son nicaragüenses, no sé cómo se les ocurre, pensar que con esa actitud, van a participar en una elección, refirió. Son terroristas, son criminales y ven de patria, porque siguen pidiendo más sanciones, alegó. Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea, han impuesto sanciones a funcionarios, instituciones y familiares de Ortega, todos señalados de corrupción y violación de derechos humanos de los nicaragüenses, esto en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2018, en la que policías y paramilitares, asesinaron a más de 320 nicaragüenses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son terroristas, son criminales, sí, y ven de patria, porque siguen pidiendo más sanciones. Entonces, bueno, hay que sigan con su canto de pedir más sanciones, que se vayan a organizar sus partidos o vayan a afiliarse a los partidos que existen allá en los Estados Unidos, hay un montón de partidos en los Estados Unidos, los más grandes son los demócratas y los republicanos, pero hay otros partidos. Porque aquí, el que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. Y bueno, no podemos expulsar, porque nació aquí, pero automáticamente, de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes, está perdiendo sus derechos, ya perdió esos derechos, perdió los derechos de optar a cargos públicos cuando vienen elecciones en este país. Así es que, ni que sigan peleando por buscar candidatos a la presidencia, porque las leyes no lo permiten. Porque se están peleando, y a ver quién va a ser el candidato a la presidencia, a quién le van a dar más plata, a los gringos, o a algunos países europeos, algunos, no todos, algunos países europeos que tienen una política totalmente injerencista. Y a algunos países latinoamericanos también, gobiernos, que tienen una política injerencista. Entonces, tenemos que defender la dignidad de Nicaragua, el derecho de los nicaragüenses, el amor a la patria, la patria es primero, más allá de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista político, religioso, claro que hay diferencias, económica, hay diferencias, pero de eso, a ir a pedirle a una potencia que castigue a Nicaragua, que significa castigar a los más pobres, que son los que más sufren cuando se dan estas sanciones, estas agresiones, viven viajando, ¿dónde viajan? A los Estados Unidos, y se dan sus viajecitos por Europa también, ¿quién le financia los viajes? Bueno, a esos gobiernos les financian los viajes, ¿para qué? Para que lleguen allá a difamar, a calumniar a Nicaragua, y de esa manera ellos también piden sanciones, más sanciones contra Nicaragua, y se alegran cuando anuncian una sanción, lo celebran, se alegran, esos no son nicaragüenses, no son nicaragüenses, no sé ni cómo se les ocurre pensar que con esa actitud van a poder participar, en unas elecciones, si no son nicaragüenses, esos que vayan a buscar cómo ir a participar en las elecciones en los Estados Unidos, que vayan a buscar cómo participar en las elecciones en los países, es que lo financian para que cometan aquí actos de terror, para que, incluso en medio de la pandemia, en los momentos más difíciles, montaran una campaña feroz para que el país se destruyera los men de patria, y molesto el gobierno yanqui y otros gobiernos europeos que son, que son subordinados, que están subordinados a la política del imperio yanqui, molesto, cuestionándonos, criticándonos, aplicando lo que ellos llaman sanciones, que no son más que agresiones, y tranquilamente aquí, en los medios de comunicación, los terroristas, los que incluso fueron indultados en su momento, continuaban y continúan en estos momentos, todos, buscando la forma de organizarse para sembrar el terror, 16 años, fíjense, de paz en Nicaragua, y el Frente Sandinista estaba ahí trabajando, y cuando venía una elección nos organizábamos e íbamos a la elección, y aunque no estuviéramos de acuerdo con los resultados electorales, pues, no se nos ocurría hacer lo que ha estado haciendo el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, de no querer reconocer los resultados electorales, y amenazando. No, no se nos ocurría, y ellos se dicen muy demócratas, y los que practicamos realmente la democracia, somos nosotros, hemos practicado y seguiremos practicando la democracia.